Y esto es lo de la última voz de Daniela Darcón, la señora Caridad Plaza. ¿Y los ojitos? ¿Se emocionó? Sí. ¿Sí? ¿Está preparada para brillar? Sí. Así que la emoción, guárdesele cuando quiera cantar, bote todo lo que quiera. ¿Listo? Listo. Muy bien, entonces vaya al escenario, por favor, Caridad, está hermosa el día de hoy. Ella tuvo un ensayo, pero así espectacular, con la mismísima Daniela Darcón. Lo vamos a ver en el siguiente video. Se funda en una sola, tu alma y la mía. ¡Lleva! De un metal, de un instrumento, tiene que arrancar el coro. No, está bien, pero lo que quiero es que Melón pegue una nota arriba en el último tiempo. Pero que mira yo, que te lo doy soñando. Quiero que ataque esto. Para mí fue súper importante que mi entrenadora estuviera todo el tiempo. Me dio varias recomendaciones, de hecho me cambió el final, que me gusta más así, porque, no sé, es más adelante, es más vivo. Y dos o tres cositas que las vio y me dijo, a esto, a esto, a esto. Y se lo agradezco de corazón. Ya, perfecto. Mejor, diferente. Me gusta esa entrada de, ahora igual ya más mejor la estructura de esas últimas guías, porque la última también tienes que, será grande, gloriosa. Si quieres, métele más letra porque tienes más espacio. Me gusta el ensayo de Caridad, porque ha sido reordenar también cosas con los músicos, el viejito, los coros, los metales, percusión. Sé que Caridad a veces se pone un poco nerviosa, ¿no? Y hace que se le vayan o se olvide algunas cosas, pero es propio del escenario. Pero, le pido a Dios y a los santos que esté tranquila y que cuando llegue el momento, haga lo que tiene que hacer. Canta esta noche, Idilio, en el escenario Caridad Plaza. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a voces yo me levanto al radiar el día, y que el Idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando llega la aurora hiela de voces, se juntan en una sola tu alma y la mía. Se juntan en una sola tu alma y la mía. Soñando, y soñaré, despertaré. Soñando, y soñaré, despertaré. Cuando mi madre nació, nacieron tres flores bellas. Nació el sol, nació la luna, y nacieron las estrellas. Soñando, y soñaré, despertaré. Viene, porque sembla nuestro idilio. Mira, la vida es un cataclismo de incertidumbres y penas. Por eso las almas buenas se van, cabeza al abismo. Y el ladrón, pata, y tu pelo. Yo sé que tú querrás volver conmigo otra vez, querrás volver. Soñando siempre contigo. Soñando siempre conmigo. Soñando siempre contigo. Sueña que sueña, sueña que sueña, sueña que sueña. Soñando siempre contigo. Aburrota, mi papá. A tu ladito. Gracias. Caridad. Arranmó la fiesta. Gracias, chicos, gracias, chicas. Caridad, Dios mío. Allá en backstage nos has tenido, pero bailando, gozando. Me encantó, me encantó. Me encantó escucharte y verte como siempre en el escenario. Es un encanto, es sabrosura. Daniela, tu última voz esta noche y luego tendrás que decidir. ¿Qué le quieres decir a Caridad? Soñando siempre contigo. No, yo cuando llegué al ensayo, con mis tres voces hoy, me puse una meta muy personal. Y algo que quería y con lo que vine en mente era hacer que cada uno se luzca hoy. Más allá de lo que vaya a pasar, el hecho de que yo tenga que tomar decisiones, se diga lo que se diga, se hable lo que se hable, es su momento. Este escenario se hizo y se creó justamente para eso, para darle homenaje a sus sueños, a su vida. Esas voces que por sacrificarse, por su familia, no pudieron hacerlo en el tiempo correcto, por así decirlo. Pero que hoy están aquí entregándonos lo mejor que tienen. Gracias, Caridad, por hacerme caso, por escucharme. Creo que de verdad eso ha sido un gusto más a tu favor, porque nos has demostrado esa versatilidad también que existe dentro de ti. Gracias por toda tu entrega, por todo tu trabajo hasta hoy en la competencia. Gracias. Ese punto adicional favorecerá esta noche. Se quedará Caridad en una semifinal. Vamos a descubrirlo, por favor.